Compadre Que Paso Compadre Oiga Compadre A usted le Gustan Las viejas Alps Miserotro Miserotro Las viejas ¿Qué? Alps Alps No Oiga Compadre Y le gustan Chichón No Y le gustan Nalgón No Si entonces ¿Por qué se anda chingando a mi vieja? Compadre Ya que estamos con los borrachitos llega otro güey A su casa viernes Como aquello de las cinco y media de la mañana Sin llaves Por cierto no es mala idea Chéquense si las traen ¿Verdad señor? ¿Las traes? Sí Llega el güey a su casa Dice ¿Cómo? ¿Para qué me hablas? Dice Ya sé Ya sé ¿Qué quiere decir ya sé? ¿No? Tierno Se para abajo del balcón Como serenante le dice Mi Golondrina viejera Ábreme Y la vieja No le abro ni madre este hijo de leche Todos los pinches viernes y sábado lo mismo Y usted está la madre Y él va ahí abajo Mi Palomita Tijito dorado Ábreme Y la vieja Que se vaya a rechinar sus muelas a trolar esta güey No le abro y no le abro y no le abro Oigo que no le abro no le abro Me vale madre Y el otro güey ¿No? Sin perder la esperanza Mi Cucurrucucú Paloma Ábreme Ábreme No le abro Mi Palomita Mensajera Y se enternece la señora Pondimodon Bájale Abre la puerta Y dice No que no me abrías pinche hurraca Pondimodon Ay, qué bonito, qué bonito la verdad.